Mira tío, me voy a ca... Bueno, mira esto ¿Qué hace aquí? Que se veía la cabeza entera, tío ¿Qué donde me estoy grabando? Si me cargo los dos, supera mi récord Eric, corre, Eric, corre, Eric, corre de arriba He dejado los botones ahí y los necesitamos Vale, ves tú, ves tú Joder, ya no me he observado nadie Eso sí, en piedra no hubiese sobrado, ¿eh? 106, bueno, en metal, sí Bueno, está el mochita Dios de la vida, ¿no? Manu, lo matamos a trampa Yo tengo nueve trampas Toma, nada Quiero meterlo yo, si se atrapa... Oh, el metal aquí, no se me ha dejado Uno Mira, esto es camuflarse en una trampa, loco Claro, y también te ponemos Trampa, no No está en el cielo, ¿no? Déjamelo, por favor Erick, no te la juegues, mamón, tío ¡Lo ha estupido mi récord! ¡Vamos! ¿Cuántos? 14 ¡Mari mía! ¡Mais! Dos existencias Vaya partido Ay, encima lo he grabado al final Bueno, gente, espero que os haya encantado esta victoria Victoria y mil nuevos récords X, ¿eh? Adiós ¡Mari mía!